1, 2, 3 Somos más, somos más, ellos son los buenos Somos más, somos más, son los buenos Somos más, somos más, son los buenos Somos más, somos más Soy el contrapajo de Oscar de León Edgar Ramírez, leyendo guión Alfredo Sade con su tango Soy todos los goles del gran Juan Arango La Cruz de la Vila en Diciembre Gaita Azuliana cruzando ese puente Soy la corona en un back to back Soy la corte en un primer disco de rap Soy el salto ángel en la selva Tío Simón en la sala, Río Reinas Arepa, soy pabellón Soy Renio Tolino en la televisión Soy la Orquídea, soy un turquial Soy un triple salto de Junimar Daniel Terce en la bicicleta Michael Melamed, llegando a la meta Los buenos somos más, somos más 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 Soy la corriente del río Orinoco Soy la moto de Johnny Chekoto Soy quien no durmió por cumplir sus sueños Soy el primer Grammy de Linda Briseño Soy Miggy sacando la bola Carolina Herrera, marcando la moda Soy el paraíso que vio el español Gustavo Dudamel en el Super Bowl ¿Quién se queda? ¿Quién se va? La llanura con su inmensidad La abundancia y la necesidad Los momentos de más creatividad El que se supera y saca una carrera El que está en lo más recóndito de la esfera Los que levantan bien alto la bandera Y orgulloso estando en ser de Venezuela Los buenos somos más Somos más Ellos los buenos somos más Somos más Los buenos somos más Somos más Los buenos somos más Somos más